¿Cuáles son los motivos, las razones de usted para creer? Encontrar la profundidad del orden que hay en lo material, la manera de saber que la causa no está solo en lo material. De hecho, yo imparto una materia que se llama persona y trascendencia, en la cual buscas, entre tantos temas, pues mostrar la existencia de Dios, o sea, mostrar cómo es razonable. Y entre los ejercicios que les pongo es que les pongo a... que tomen monedas, que las revuelvan, que las avienden, a ver cuántas monedas caerían ordenadas. A ver quién logra que más monedas caigan ordenadas por valores. Y ya después de que nos vamos a jugar y a ver quién gana, ordeno las monedas y les digo, a ver muchachos, si yo les dijera, ustedes llegaran y encontraron estas monedas ordenadas, y les dijera, ¿se ordenaron solitas? ¿Qué me dirían? Me dice, mentiroso, mago, engañador, falastro, antes de todo. Ok. Estamos de acuerdo que el azar no ordena. Las cosas no se ordenan porque sí, no es razonable. En la ciencia le llamamos principio de razón suficiente, no es el principio de razón suficiente que me explique el orden. ¿Qué tipo de ser tendría que ser este orden? Bueno, pues ser inteligente. Y están de acuerdo que si es mayor el orden, se requiere una mayor inteligencia. El universo no es absurdo. El universo tiene orden. Si un orden requiere una inteligencia, un orden mayor requiere una inteligencia mayor, un orden supremo requiere una inteligencia suprema. Bueno, una inteligencia tiene la capacidad de comunicarse. Les platico también que cuando iba por el Camino de Santiago, me encontré con unos coreanos, yo no hablaba coreano, ellos no hablaban español, pero de alguna forma la mujer que iba con su esposa me hizo ver que quería que la bendijera. Pues la bendije, se puso muy contenta, llamó a su esposo, la bendije, se puso bien contenta, iba recogiendo unas flores y me regaló una en agradecimiento. No hablábamos el mismo idioma, pero como seres inteligentes nos pudimos comunicar. Bueno, querámoslo o no, la ciencia no avanza sin fe. Creemos. Yo le creo al que descubrió algo antes, pero le creo si quiero avanzar. No tenemos que descubrir el fuego cada cosa que quiero avanzar. Yo le creo a otras inteligencias y por eso avanzo. No tengo que descubrirlo todo desde el inicio. Entonces, si es razonable creerle a otras inteligencias, esa inteligencia suprema se comunica conmigo y también es razonable creerle. Y esa inteligencia suprema me enseña aquello que mi inteligencia ya no alcanza. Yo puedo llegar a la existencia de una inteligencia suprema, pero ¿cuál es su esencia? Eso ya no llegó, pero esa inteligencia vino y me lo enseñó. Que es uno, que es trino, que Dios es amor, que le da sentido a las cosas y que creó todo para comunicarse con nosotros, para crear un ser que pueda conocerlo, que pueda amarlo y que el sentido de su vida esté en amarlo. Entonces, es una cadenita que va en ascenso, que nos muestra que sí, que la realidad que vivo necesita una justificación en esta inteligencia suprema que se comunica conmigo y se muestra como amor. Y el ministerio refuerza esto. Yo, algo que comento, mi ministerio es uno antes de la pandemia y otro después de la pandemia. Nunca en mi vida había visto tanto sufrimiento, pero al mismo tiempo yo puedo decir que nunca había visto tan fuerte la acción de Dios. ante tanto dolor y sufrimiento, ver como Dios sana, como Dios acompaña, como Dios reconforta, como Dios guía, como Dios fortalece. Es impresionante. Gracias.